Así es chicos, anticipaba hace un ratito que este viernes se viene musical porque estamos con Mariela Barbosa, esta cantante de Florida que lanzó hace poco su carrera en la cumbia porque siempre te tuvimos más relacionada al folclore, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos los que están del otro lado de la pantalla. Mariela, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Desde muy pequeña, siempre con el folclore, componiendo, haciendo covers, siempre en radio, lo que son festivales benéficos del interior, recorriendo el país muchos años, teniendo algunas menciones especiales en algún que otro festival también. Y bueno, este año, en febrero, surge la oportunidad de poder hacer Charanga, cumbia del interior, digamos, acompañado del equipo de Alivia Producciones y Diego Salomé. Y bueno, la oportunidad vino, llegó y acá estamos. ¿Y escribís ya más en el género de la cumbia, digamos, o todavía seguís con los covers? Y en realidad voy buscando ahí intermediarios, como quien dice, sigo componiendo, cuando compongo en realidad escribo más bien melódico y eso lo transformo a lo que es cumbia, a Charanga. Y te estás escuchando en la radio, tus canciones cada vez empiezan a sonar más, bueno, se empieza a conocer más tu nueva, digamos, tu nueva faceta musical. ¿Qué se siente escucharte? Y en realidad están sonando, los cuatro temas que ya sacamos, desde marzo aproximadamente, están sonando en todas las radios del país. Esto nuevo ha sido una revolución en muchos lugares, no solo en radio, sino la repercusión también que he tenido lleva a eso alegre, ¿no? Porque el folclore no es lo mismo que la charanga. Y bueno, como que cambia un poquito el estilo, ¿no? Sobre todo, y la forma también de uno moverse, de presentarse, de expresarse. Así que, no, todo bien, digamos. ¿Tuviste que cambiar algo así, por ejemplo, para la presentación que vas a hacer ahora para el lanzamiento que vas a hacer en Florida? ¿Tuviste que, no sé, practicar nuevos movimientos o acompañás con baile o algo para la cumbia? Sí, en realidad yo creo que el cuerpo es todo y podemos demostrar muchas cosas, no solo con el cuerpo, sino también con la mirada, llegar a la gente de otra forma. Yo creo que también las experiencias me han brindado eso también. Entonces, como que el contagio también con el público, eso te ayuda muchísimo. Y los chicos también, mis músicos que también se mueven a la par, entonces como que se hace todo mucho más fácil. ¿Cómo va a ser la presentación, este lanzamiento en agosto? ¿Qué fecha va a ser? El 11 de agosto hacemos el lanzamiento oficial en el Club Social Cazupá, en Florida, a las 20 horas. Ya igual estuvimos la semana pasada en Viejo Barreiro y en la sede en Las Piedras presentándonos, pero lo oficial va a ser el 11 de agosto en Cazupá, Florida. ¿Cómo va a ser? ¿Qué canciones vas a presentar? Va a ser un show muy íntimo, muy familiar. La gente en realidad siempre pregunta, ¿cuándo te podemos ir a ver? Y esta creo que es la oportunidad justa para que se acerquen no solo niños, sino gente adulta que quizás no pueda ir a algún baile a vernos, ¿no? Entonces, el show que estamos preparando es adecuado también para eso. No solo con Charang, algunas sorpresitas van a haber también. Así que la idea es que podamos compartir un momento especial, único aparte va a ser mi cumpleaños también. Justo ese día, entonces la celebridad va a ser doble, creo yo. Espectacular, espectacular pasar así tu cumpleaños. Bueno, y para lo que queda del 2019, ¿también tenés la agenda repleta de shows? Sí, por suerte sí. Ya estamos con confirmaciones para fechas de septiembre y octubre. Ya tenemos completo. Y bueno, después lo que se viene, que lo bueno, lo pueden seguir por Instagram, Cami. En Mariela Barbosa Oficial, que es la página oficial de Instagram. Ahí vamos siempre colocando no solo historias, sino, bueno, los estamos invitando siempre a los lugares que estamos yendo. Y los que tenemos, los que vendrán. Y bueno, siempre la información por ahí. No sé si vos me seguís en Instagram, Cami. No te sigo, pero en este momento te voy a seguir Mariela Barbosa Oficial. Mariela Barbosa Oficial, dirá que ella me siga y ustedes que están ahí también. Hay que seguirte, hay que seguirte. Y sobre todo para apoyar a los, bueno, a los músicos uruguayos, ni qué hablar. Y qué divino que está este lugar donde grabás y donde también ensayás. Tenés todo acá, el combo, y te veo con esa guitarra ahí al lado. Y no puedo evitar pedirte que toques un tema. Es tentadora, ¿no? Es muy tentadora, es muy tentadora tenerte acá, vos al lado. Ya es viernes, viste que el viernes pide charanga. Exacto. El viernes pide música, pide energía. ¿Con qué nos vas a deleitar? Vamos a hacer el primer tema que lanzamos en marzo, que se llama Háblame de ti. Un pedacito chiquito vamos a hacer. Y decirte que este lugar, bueno, bienvenidos sean los que quieran venir en algún momento. Me siento muy cómoda, el equipo de trabajo con el que trabajo. Así que no solo con los músicos, sino el compañerismo es todo. Así que creo que es una gran familia de músicos. Me encanta. La escuchamos entonces a Mariela cantando Háblame. Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermoso. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solito. Y dime qué opina, crees que exista el amor a primera vista. La verdad es así. Háblame de ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y ese eres tú. Háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Genia. Háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Ah, bueno. El lanzamiento fue acá en Desayunos Informales. La tenemos en exclusiva a Mariela Barbosa. Muchísimas gracias. Y quienes te quieran ir a ver el 11 de agosto. Exacto. Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, bienvenido sea que se quiera sumar. Cazupá, Florida, 11 de agosto. Lanzamiento oficial. Y tu cumpleaños. Exacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y nos reencontramos después. Qué bueno. Qué tierra de grandes talentos, Florida. Cazupá, Florida. Ya, ya. Acuare. Tenemos a la cata. Acuare, ¿cuál florida? De grandes. Y cómo me gusta ver una mujer.